La actual legislatura que cumplirá un año el próximo 14 de enero ha sido poco productiva a causa de los bloqueos constantes, interpelaciones, una realidad que coinciden varios analistas políticos. Restan escasos días para concluir el año y muchos guatemaltecos damos un vistazo a lo hecho en el 2012, evaluando las metas propuestas en un inicio. Pero, ¿qué pasa cuando hay que evaluar a nuestras autoridades? Como ejemplo, el Congreso. La evaluación hoy a finalizar este año de legislatura es negativa. Sale reprobado con un nivel de producción más corporativa que social. Creemos que es reprobada, creemos que le faltó todavía aprovechar el momento del primer año de gobierno. Estas son algunas de las conclusiones que dan analistas al trabajo realizado por los diputados. En materia legislativa, el Congreso aprobó 34 decretos que hoy son ley, donde casi la mitad son cambios a leyes ya existentes. Muchos de ellos fueron parches, es decir, es legislación sobre legislación. Cambios a leyes que van perdiendo vigencia o periodos y plazos de tiempo que terminan y que deben ser ampliados o prorrogados. De los 34 decretos aprobados, 13 son reformas a leyes vigentes. 7 decretos son préstamos. 4 decretos son convenios internacionales. 2 decretos más crean el Consejo Económico Social y la Dirección General de Investigación Criminal de JICRI. 2 decretos más son ratificaciones de estados decretados por el gobierno. 2 decretos son exoneraciones de impuestos. Con ello, solo 4 decretos son leyes nuevas. La Ley de Vivienda, Ley de Municiones, Ley Anticorrupción y la Ley del Presupuesto Nacional 2013. Los decretos de fondo que pudieron haber contribuido a elevar las condiciones de vida de la sociedad guatemalteca, muchos de ellos o no fueron conocidos o quedaron entrampados ante interpelaciones o simplemente las bancadas se excusaron de entrar a un debate sobre estos temas. Este año los diputados aprobaron 7 préstamos a 4 bancos internacionales y uno más a Japón por un monto total de 836 millones de dólares, unos 6.514 millones de quetzales, el salario mínimo de unos 2.8 millones de guatemaltecos. El hecho de que una buena parte de la acción del Congreso sea aprobar préstamos nos delata el nivel de precariedad de la agenda legislativa, es decir, como que no tuvieran otras cosas que aprobar más que préstamos. Cualquier guatemalteco gastamos lo que tenemos en la bolsa y no podemos gastar más y sabemos que si gastamos más vamos a caer en problemas y nuestro país puede caer en problemas pronto. Se gastó en algunas carreteras, se aprobaron algunos préstamos para radares y para aviones. Y que elevan a 108 mil millones de quetzales la deuda nacional. Se aprobó reforma fiscal, se aprobó más dinero para el gobierno, pero no se pusieron esos contrapesos necesarios para que la gente tenga claro cómo se está gastando el dinero del pueblo. Mayoría de leyes que fueron solicitadas por el organismo ejecutivo y solo una mínima parte propuesta por diputados. Hemos tenido un Congreso de la República que se ha ido acomodando a trabajar sobre la base de la coyuntura a un Congreso que le ha sido marcado el ritmo desde fuera del organismo. Con este panorama, la mejor opinión la tiene usted. El guatemalteco que paga sus impuestos y que dio más de 500 millones de quetzales para el pago de salarios de diputados, empleados y el funcionamiento del Congreso. Con el respeto a la vida, Televiario, Información Actual.